La primera persona a la que citaremos a la Comisión Investigadora es al todavía Ministro de Justicia, el señor Campos. ¿Quién necesita y quién debe aclararle a la ciudadanía cuál es su verdadera relación con la empresa Morfo? ¿Por qué? Desde nuestro punto de vista tiene un tremendo conflicto de interés que lo va a inhabilitar para poder ejercer su labor en esta materia. No es posible que un Ministro de Justicia que fue colocado precisamente para resolver temas de Gendarmería, Sename y Registro Civil, la primera gestión que deba hacer es inhabilitarse en un caso tan grave como el cambio o el error en materia del padrón electoral. Él será la primera persona citada a la Comisión Investigadora. ¿Se justifica ser una Comisión Investigadora de un tema tan importante que es el padrón solamente para pedirle explicaciones particulares a un Ministro? No, no es solamente para pedirle explicaciones particulares a un Ministro. La Comisión Investigadora es para llegar al fondo de lo que ocurrió, para ver cuál fue el rol que jugó el Ministerio de Justicia, cuál fue el rol que jugó el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Vamos a invitar al Ministro de Justicia, al Ministro Isaguirre, vamos a invitar a la ex Ministra Blanco, al ex Director hoy del Registro Civil, al agente del CERVEL. Aquí lo que hay que aclarar es que para la próxima elección, que es la elección presidencial, no pueden quedar 500.000 chilenos con un cambio de domicilio. Eso es un tema vergonzoso y que se debe aclarar y que no debe volver a ocurrir. Y para esto, nosotros estamos fijando como fecha máximo 60 días para que una vez emitidas las conclusiones de la Comisión Investigadora, el CERVEL, en conjunto con el Registro Civil, puedan adecuar el nuevo padrón para que en las próximas elecciones no sigamos viviendo el bochorno que vivimos en estas últimas elecciones.